Aunque los datos que logramos en un hospital de trauma son bastante escuetos, ustedes se van a dar cuenta, incluso medio que se burló nosotros al entrevistado, sin saber que manejamos alguna versión extraoficial respecto a un amigo de la casa, él estuviera y se como comentarista, incluso acá, el señor Rafael Ayala, es uno de los orgullos paraguayos en su momento como jugador. En Francia, el gol más tempranero de la historia mundial. Sí, 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 fue jugador de Olimpia, de varios clubes, que fue agredido en la vía pública. Pero es lo que teníamos en el hospital de traumas. Llegaba una persona que había sido detenido, detenían en esta situación de haber propiciado golpes. Nos dijeron que era Celso Rafael Ayala y estaba con su familia, hubo un roce vehicular, un choque vehicular, zona de Fernando de la Mora, y la reacción hizo que el hoy día técnico independiente reciba varios golpes. No te detienen pues por detenerte nomás también a veces. La policía hace bien su trabajo también. Entonces lo detuvieron a esta persona. ¿Pero qué surgió de esto? ¿Qué es el director de atención de esta persona? Señor. ¿Qué caso es? ¿Cómo? El director de atención de esta persona. ¿Qué es el motor? ¿Una asciente de tránsito o no? ¿Algo más después? Sí, una riña, pues medio, pero... ¿Cómo es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, pero... ¿Qué es lo que pasa? No, pero... No, yo ahora no puedo hablar, jefe. ¿Ah? ¿Para que estoy en China? ¿Para pasó? ¿Eso que yo te digo, eh? No, ¿quién vio a Chito? ¿Eh? ¿Quién vio a Chito? ¿Eso es lo que está conmigo? Ya, pero en la peguada, yo voy a seis guatas. Dale. Hay otra persona involucrada. Sí, hay otra persona involucrada. Sus datos tenemos en la comisaría, por ahí si quieren pasar por ahí, entonces para brindarle más datos. Dale, amigo. Hasta luego. Reventó su mano por la cara de Chito. Ajá. Es lo que nos decían. No sé si Vivi tiene más información respecto a esto, Vivi. Buen día, ¿cómo te va? A ver. Hola, hola. Ahí está. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Bueno, realmente estábamos... Sí. Estábamos aguardando la presencia del jefe de la comisaría segunda central, pero nos decía que el subjefe en este caso llegaría en 40 minutos aproximadamente y tenemos unos datos de la dirección donde ocurrió el hecho. Queríamos ver si podíamos hablar con el comisario o el subcomisario, pero no se encuentra. Sí que estamos hablando de que en este lugar se encuentra ya en calidad de detenido Luis Florenciañez, quien es el joven de 22 años que protagonizó este percance donde hirieron, en este caso, le dio un golpe realmente al señor Celso Ayala y en ese momento también se percataron, según lo que me estaba contando el oficial, que el conductor del vehículo, Florenciañez, de 22 años, no contaba con licencia de conducir y es que en este momento se encuentra el vehículo dentro y también el joven en la comisaría, en la sede de la comisaría. Y estamos aguardando a ver si el comisario nos puede dar algún detalle más. Estamos aguardando a que llegue. Creo que en minutos más vamos a contar con su presencia. Esperemos que sí. Sí. Hay una cosa. No podemos, puede depender de que esté o no esté el comisario o cuando se le antoje viene. Es cierto, va a llegar a tiempo, va a llegar a las 7, me supongo. Hay una oficina de guardia donde debe costar todo lo actuado. Claro. Por favor, si podés irte a la oficina de guardia y preguntar por este caso. Llegamos a, vamos a llegar a este tipo que yo ya fuera de cámaras pregunté y como siempre y sabemos como que cubrimos constantemente este tema. Me dicen, yo necesito permiso, autorización del comisario para que yo pueda hablar. Entonces. No, pues no hace falta que hable. Pedimos más la denuncia y si consta que realmente la víctima fue Ayala. Es confirmar lo que ya tenemos. ¿Me pueden denunciar, por favor? ¿Me pueden denunciar? Pero el oficial de guardia preguntarle si tiene ahí la denuncia. No, porque ellos ya... Permiso. ¿Una consulta? ¿Qué? Ya le voy a avisar. Bueno, le van a avisar al jefe. Ah, ya vino. Ahora creo que llevo. Es que es muy... Bueno, tengo que esperar acá en el pasillo. Sí, esperándome. No, queremos confirmar. Ya tenemos la información, pero son ellos los que van a confirmar si existe esa denuncia en la que aparece como víctima el señor Celso Ayala. Por sobre todo, la gravedad del caso. De repente... ¿En qué circunstancias ocurrió también? ¿En qué circunstancias? ¿Dónde está él? ¿Si fue asistido? ¿Qué tipo de lesiones tiene? De acuerdo a lo que se interpreta, Mario, sería un roce o un accidente de tránsito. Y de ahí derivó el golpe contra Chito Ayala. Es lo que nos dijeron a nosotros extraoficialmente. Ahí es que este Luis Florenciañez agrede físicamente a Celso Ayala. Es lo que nos dijeron, pero según escuchaste la... Ahí está. Tengo partido un poco el audio. Así es la primera parte nomás. De la nota. ¿Cómo? Yo estoy toda la detención de esta persona. ¿Un accidente de tránsito nomás? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ese es el interés que le damos a los casos. Ese nomás. ¿Un accidente de tránsito nomás? Ay, ay. Según lo que me contaba el oficial de este lugar, me decía que aparentemente Luis Florenciañez habían vestido en la parte de atrás del vehículo del señor Celso Ayala y esto ocasionó que el señor descienda del vehículo, observara lo que pasó y ahí... ¿Puedo pasar? Bueno, vamos a confirmar ahora esto entonces. Buen día. Permiso. Comisario, ¿cómo está? Luis Barrios. Queremos conocer los detalles del caso del señor Celso Chito Ayala, comisario, para conocer los detalles. Y bueno, ocurrió un accidente de tránsito, digamos, era solamente de daños materiales, en donde perjudicaba al señor Chito Ayala y con los nervios descontrolados la persona se bajó y le propinó golpes al señor Ayala. ¿Quién embistió a quién? Luis es Florenciañez. Y entiendo que sí, él fue el que ocasionó el accidente y a pesar de todo otra vez le golpeó al señor Ayala. ¿Después qué pasó? ¿El golpe recibió en el rostro? ¿Él fue asistido? Fue asistido totalmente y fue comunicado, le he hecho al fiscal, por eso ordenó que se quede acá. Esta mañana seguramente va a declarar a esta persona. ¿Él no contaba con licencia de conducir aparentemente? No, no tiene licencia de conducir. Él manifestó de que dejó en su domicilio y compañera, pero una vez preguntado por él mismo, él no tenía realmente el registro de conducir. Es una exposición al peligro en el tránsito terrestre. ¿El vehículo se encuentra acá al igual que el...? Sí, está totalmente acá, totalmente acá. Comisario, nosotros vamos a poder hablar con Luis, él puede, quiere hablar de repente, contar su versión. Y vamos a consultar con él y ya le vamos a proveer. Mario, ¿querés hacer alguna consulta al comisario? No, 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 bastante claro por cuestiones de tiempo, nada más. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Creo que se me cortó el sistema de retorno, a ver si me pueden llamar. Pero, comisario, entonces esto ya quedó a cargo del Ministerio Público. Está totalmente a cargo del Ministerio Público, esta mañana él va a declarar y después vamos a ver que ordena al fiscal. Generalmente, escuchábamos que decía, no, es un choque nomás, pero a veces... Y normalmente ocurren estas cosas, y los nervios a veces uno no contiene y empieza el problema. En este caso, él fue el que ocasionó el accidente y se bajó y él estuvo más nervioso que el perjudicado. Y le propinó algunos golpes al señor Achala. No sé si quieren preguntar algo desde Estudios. No, gracias, Vivi, fue una cuestión de tiempo, agradecemos también al comisario. Seguí con la crónica, así ampliamos nuestro informativo al mediodía, ¿te parece? Perfecto. Dale, gracias, Vivi, desde la segunda central. Le pegó nomás, eh. Lo que queríamos saber es si destrozó su mano por la cara de Ayala, me supongo que Ayala está peor que este joven. La situación de Ayala es lo que queríamos saber, pero ¿cómo se minimiza? El primero, no, le siente tránsito nomás, eh. El otro, estaba nervioso y le pegó nomás. La eran siete, ¿cuándo vamos a tener datos verdaderos, profesionales? ¿Será que cuesta tanto? Si tu actuar, si tu trabajo fue claro, uno al explicar también tiene que ser claro. Sucedió esto y sucedió esto. Bueno, tenemos un montón de temas que vamos a... Eh, de...